Duelo por equipos Armas listas CDP, salgan ahí y consigan la victoria Atención, espera, vamos Infantería, aniquilado Duelo por equipos Y luego Tiene que estar listo Tiene que estar listo Tiene que estar listo ¿Han venido? ¡Multimo a una metal! ¡Activo el puro! ¡Amenaza neutralizada! ¡Asesino muerto! ¡Gracias! 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 ¡Mita cerca! ¡Destruido! ¡Riper abatido! Nuestra reputación nos precede. ¡Excelente trabajo! ¡Gracias! Aunque tengan suerte, acabaré con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!